De nuevo a implorar tu amor De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Aca que te hago ¿Y qué interesará Que un día a este canto Le has dicho llena de amor De la gente a hablar? Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Ereco va a ser Aninte pochi Alga ya ni ve De ese cañote Chenda y cuajay De la catave De la que ya un baixa y co De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Hable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día a este canto Un día a este canto Te ha dicho llena de amor Sin ti no me podré Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me supiste tener Que me supiste tener Alguien de poesía De ese cañote De ese cañote De ese cañote De la que ya un baixa y co Olvida vivir Olvida vivir El enrojo aquel Que ha sido nuestro amor Ir a renacer Porque como en ti Quiero seguir Sin tu querer Gracias, gracias Gracias a esta estupenda orquesta Gracias al maestro Miguel Ángel Fernández Luque Gracias, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias